La ordenanza presentada al alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza para la creación de la unidad de servicio social que debía ser aprobada en 90 días, cuya fecha venció el 30 de abril, aún continúa en análisis. Se presentó ya la ordenanza como unidad de servicio social adherida a alcaldía, se presentó hacia el señor alcalde, la máxima autoridad, el mismo que lo está analizando, haciendo los debidos correctivos en cuanto a lo legal, todas las bases legales en las que debería estar basada la unidad para poder ayudar así hacia todos los sectores prioritarios de nuestro cantón. Se está analizando, están haciendo los debidos correctivos en el departamento jurídico. El mes de abril se vencía el plazo porque son 90 días desde el mes de febrero, entonces la verdad creo que sí se ha estado pasando el tiempo, pero esperemos que por esta situación de las fiestas, de esta situación no se ha podido finiquitar, pero esperemos que en el transcurso de estos días ya se pueda lograr obtener la ordenanza que ya está presentada. La unidad de servicio social tiene listo para entregar 150 raciones alimenticias a sectores de la parroquia Montalvo que han sido afectados por la creciente de los ríos. Yendo entregar las raciones alimenticias, 150 raciones alimenticias, al sector de la parroquia de Montalvo que por las crecientes de los ríos afuentes a la comunidad se han visto afectadas por sus cultivos. Tenemos listo ya para poder ingresar, estamos haciendo solo el trámite, viendo la viabilidad de poder ingresar, haciendo la autofestión para poder ingresar en un avión o algo que pueda soportar la carga, porque es bastante el peso, cada ración más o menos pesa 32 a 33 libras, entonces es una carga bastante fuerte, entonces estamos todos haciendo la gestión para poder ingresar con ayuda. Estamos brindando aquí prestos a brindar y atender a todos los sectores y mucho más en estos casos de emergencia que nuestra ciudad nos necesita. Guachambosa indicó que están programando para realizar un programa conjunto por el Día de la Familia. Sí, estamos ya programando para hacer un programa unido, en donde podamos no solo festejar a las mamitas y a los niños, sino a toda la familia. Entonces estamos programando, estamos elaborando ya lo que es el programa para el Día de la Familia, en donde se va a festejar y homenajear a las mamitas, a los papitos y a los niños, y a toda la familia, con un día de integración, donde puedan pagar la redundancia, disfrutar de ese día que es especial para todas las familias. Para Zono Visión y Noticias, reportó Mario Chico.